Unidad, sí, con los que tienen hambre, con los trabajadores que han sido empobrecidos de manera brutal, con aquellos que padecen en las colas de la gasolina o del gas, o aquellos que no tienen agua ni servicios públicos de ninguna naturaleza, o con las mujeres que llevan la peor carga de esta crisis, o con los jóvenes a quienes les robaron su futuro, o con los indígenas que han sido desplazados de sus tierras originarias. En eso y en esa unidad estamos trabajando aquí y ahora en Guayana. Por supuesto, contamos contigo. El rol tuyo como ciudadano es censar, aglutinar, movilizar, fortalecer, informar a todos aquellos que están en tu entorno, en tu familia, en tu vecindario, para cómo votar, cuándo votar, dónde votar y luego defender la victoria el 21 de noviembre en la calle, sin previo aviso. A partir de las seis de la tarde, todos a la calle a defender la victoria de Guayana.